Estamos aquí en la semana de agua en Estocolmo, por favor muéstranos tu tarjetita y preséntate. Hola encantada, mi nombre es Macarena, Macarena Jones, soy chilena, represento a UNESCO Aichi, que está ubicada en Delft, en Holanda, y vengo como exhibitor, pero en realidad vengo a hacer un poco de trabajo para mi jefe, que no pudo asistir, y mi labor va a ser básicamente crear acuerdos y desarrollar los objetivos del próximo World Water Forum, esta es una pre-meeting entre diversas instituciones, y bueno, yo trabajo en investigación sobre sistemas de irrigación y manejo del agua, y en los cuales nos enfocamos básicamente en países con menos desarrollo, y bueno, nuestra institución es un instituto que concentra muchas especializaciones de diversos aspectos del agua, y es un lugar muy único porque trae estudiantes internacionales de todo el mundo, y muchos de ellos tienen financiamiento y becas otorgados por el gobierno holandés. Ok, y ¿están haciendo proyectos concretos en específico, o implementación en algún lado? Sí, sobre todo muchos aplicados en África, muchos aplicados en Indonesia, donde el gobierno holandés tiene cooperación integrada, porque antes eran colonias, muchos en Vietnam también, y muchos proyectos integrados desde la Unión Europea, ubicados a otras partes de América Latina, pero más en Centroamérica, yo diría. Y estudiantes internacionales recibimos muchos de África, de Almina Region, que es Middle East and North Africa, luego muchos de Vietnam, muchos de Indonesia, y algunos cuantos de Colombia, de Sudamérica, y bueno, es una mezcla bastante interesante. Ok. Sí, pero bueno, yo soy la única chilena que está participando ahora, pero yo trabajo dentro del staff en el Departamento de Manejo del Agua. Ok. Muchas gracias. No, 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 no.